Buen día a todos. A pesar de ser un día difícil para nuestra ciudad, por la pérdida de estas últimas 24 horas, nos toca hacer un anuncio que es extremadamente importante para toda la comunidad de Armstrong, que tiene que ver con la apertura de sobres de una licitación largamente esperada una obra cuyos vecinos ya hace más de 40 años que piden, que desean y que puede solucionar los problemas de anegamiento en un sector importantísimo de la ciudad que tiene que ver con la calle Sanguinetti a la altura de bomberos, a la altura de maestranza, a la altura del agua potable. Y es una obra que es largamente esperada por cada uno de los anfronenses, que involucró numerosas gestiones, involucró mucha gente trabajando, mucha gente gestionando y que lleva varios años. Yo, en primer lugar, quería agradecerle infinitamente a la Secretaría de Obras Públicas del municipio y a todo su equipo técnico por lo que han trabajado en estos últimos años para que el proyecto pueda seguir avanzando. La verdad que uno se llena de orgullo de la capacidad técnica que tiene para la hora de poder producir estos proyectos. Quiero agradecerle también al Secretario de Servicios Públicos por todas las gestiones que ha hecho y que sigue haciendo en pos de nuestra ciudad. Y la verdad que es una obra que para los montos presupuestarios que maneja el municipio era imposible de realizar por sí mismo. Por eso se buscó la ayuda de Nación. Y se hizo un proyecto importante, que es todo el entubamiento de Calle Sanguinetti, que con un monto considerable de alrededor de 90 millones de pesos que va a ser pagado por Nación. Y viene a solucionar uno de los últimos sectores que nos estaban quedando con el negamiento de agua en la ciudad. Recordemos que en el momento que entramos era la dificultad más grande con muy poquitos milímetros que llovían. Había inundaciones y agua dentro de muchísimas viviendas de nuestra ciudad. Y uno a uno se fueron solucionando. Y fuimos enfocándonos en sector por sector de la ciudad. Para todo con obras, con trabajo, con muchísimo trabajo para poder ir solucionando. Este es un sector también importante que nos estaba quedando. Y la verdad que hoy estamos muy contentos de poder llegar a esta apertura, a esta licitación, y poder empezar a dar la solución también a sectores. De mucha gente que lo esperó durante muchísimos años. Gente que hoy tampoco está y que no lo pudo ver. Y la verdad que es una alegría grande como ciudad, como ciudadana de Armstrong, poder que estas obras sigan avanzando. Son todos proyectos que exigen muchísimo, pero muchísimo tiempo. Son muchas gestiones, son muchas horas, son muchos viajes. Y la verdad que hoy poder llegar a esta apertura para nosotros es importantísimo. Es una obra muy grande. Es una obra que, obviamente, basada en un plan director de desagües fluviales que fuimos haciendo parte por parte en nuestra ciudad. Y de la cual vamos cubriendo una gran medida. Y que despacio vamos solucionando de todos los sectores de la ciudad. Así que, gracias a todos los ciudadanos por acompañarnos, por proyectar juntos, por trabajar juntos, por trabajar coordinados y esperando que la apertura de sobres de hoy nos pueda dar algún resultado positivo y que lo antes posible puedan empezarse a ejecutar las obras. Esto, como ciudadana de Armstrong, para nosotros es el corolario de lo que es una gestión ardua, una gestión difícil. Y tengo que reconocer la buena predisposición de la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación a la hora de solucionar los problemas. Así que, bueno, gracias a todos los ciudadanos, a todos los que trabajaron, a Lucho Lautaro, porque la verdad que se han trabajado mucho, a Gaby también, que en este proyecto creo que parte, gran parte también de ellos. Y, bueno, ahora veremos cuando se empiecen a ejecutar. ¿Intentente, los fondos para estar completando esta obra tienen que ver con fondos exclusivamente locales? ¿O hubo algún tipo de gestión para conseguir fondos a nivel provincial o nacional? Son fondos de la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación. Los fondos son... Es una obra subsidiada por el Gobierno Nacional para darle solución, justamente porque son estos proyectos donde los municipios por sí solos no pueden encararlos. Entonces, una obra grande y la verdad que la Secretaría de Recursos Hídricos desde el primer momento empezó a trabajar en conjunto para que esto pueda seguir adelante. Así que, muy contentos por eso. Son fondos que van a aportar. Se aporta primero un anticipo. O sea, esto lo que hacemos hoy es una apertura de sobres. Hay una preadjudicación. Se envía a Nación, se firma el convenio específico sobre esta obra. Después se deposita el anticipo para la empresa. Se empieza a trabajar y después, por avance de obra, se van a ir pagando los fondos. ¿Cómo fueron los pasos de la obra, técnicamente? ¿Cómo fueron dándose los procesos de la obra, los pasos? ¿Y qué beneficios le va a traer al sector? Bueno, en sí se comenzó hace dos o tres años con el proyecto ejecutivo. Entonces, bueno, se contrató a alguien para hacer justamente toda la parte hídrica y que conlleve, digamos, a que contemple toda la parte de cuencas que van hacia ese sector. Y, bueno, se definió el proyecto. De ahí se pasó a Nación. Cuando se presenta en Nación, empiezan toda la parte de revisiones. Entonces, eso tardó aproximadamente un año, toda la parte de revisiones que íbamos corrigiendo. Y a partir de ahí, ya, una vez que nos dan el ok, ahí se puede empezar a licitar. ¿Y qué beneficio le va a traer a la zona? ¿Sectoras, esquinas, vecinos? El beneficio en sí es a lo largo de toda la calle Sanguinetti, no solamente la boca calle de Maestranza, digamos, la que es Sanguinetti y San Luis, sino es a lo largo de todo el sector de calle Sanguinetti, ya que el proyecto consta de boca calle, de boca de tormenta en cada boca calle, o sea, que va a ir recaudando caudal en todas las calles. O sea, es a lo largo de toda la calle Sanguinetti hasta la calle Paraguay. ¿Esto va a servir también, va a ayudar para que el agua se escurra y se retire más rápido de esa zona? Justamente se va a evacuar más rápido el desagüe de este sector, que hoy no está funcionando, digamos. ¿Y en cuanto a tiempo, cuándo estaría terminado? El plazo de ejecución de la obra en sí son seis meses que está planteado para esta obra, a partir de la adjudicación, ¿no? Primero hay una pre-adjudicación y después hay una adjudicación de la empresa. Gracias. No, gracias. 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 Gracias.